¿Qué es la presidencia autonómica del Partido Popular en Canarias? Y a una reflexión que he hecho en los últimos meses, pero particularmente en las últimas semanas en relación a la oportunidad, a la conveniencia, yo diría incluso que a la necesidad de generar o de contribuir a la generación de un debate democrático en el Partido Popular de Canarias y esta ha sido la principal motivación. Fundamentalmente dos. Uno de ellos responde a la necesidad, en mi opinión, que tiene el Partido Popular de que se genere un debate democrático, libre, abierto en el próximo Congreso regional. Salimos de una etapa en el Partido Popular presidida por un liderazgo largo, yo diría que poco cuestionado e indiscutible de José Manuel Soria. De alguna manera copó ese liderazgo en el Partido Popular, llevando a este partido a las mayores cotas de crecimiento. Bien, pues tras esa larga etapa de liderazgo de José Manuel Soria, se abre ahora o se convoca un Congreso. Bueno, pues yo creo sinceramente que es una oportunidad extraordinaria para que los afiliados del Partido Popular opinen sobre qué persona, sobre quién, sobre qué proyecto y sobre qué ideas debe sustentarse el futuro del Partido Popular en Canarias. Esa es la primera razón. Creo que además esto coincide con una línea de apertura del propio Partido Popular en el próximo Congreso Nacional, donde se le va a dar más participación a los afiliados, una participación directa, ¿no?, en la contribución a la elección de sus máximos dirigentes. Y por lo tanto yo creo que cojo de ese testigo, cojo de esa línea y profundizo en ella. El segundo motivo tiene que ver con el nuevo mapa político que se está conformando, se está describiendo y creando en Canarias. En mi opinión, Gran Canaria, como Gran Canario y dirigente del Partido Popular de Gran Canaria, creo que tengo la obligación, la responsabilidad de dar un paso adelante, pues para que la presencia de Gran Canaria en la organización del Partido Popular de Canaria, pues tome peso, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con los resultados que el Partido Popular en Gran Canaria ha tenido en los últimos años. Gran Canaria siempre se ha dicho, ha sido el granero de votos, ¿no?, del Partido Popular en Canaria. Yo aspiro a que esto vuelva a ocurrir. Y por lo tanto, insisto, en un contexto de configuración de un nuevo mapa político en Canaria, creo que como dirigente de Gran Canaria estoy en la obligación y en la responsabilidad de dar un paso adelante, de dar un paso al frente, y legítimamente, pues, confrontar ideas y proyectos con otros aspirantes. Yo solamente puedo decirle que esta decisión la tomo a nivel personal, después de constatar que puedo disponer de adhesiones y de apoyos, que lógicamente tendré que formalizar a lo largo de las próximas semanas, de trabajarlas y de seducir a aquellos que probablemente puedan estar dudando sobre qué opción puede resultar la más beneficiosa para el Partido Popular. Y no puedo decirle más. Las próximas semanas, pues, lógicamente hablaremos con todos e iremos viendo qué es lo que puede resultar más conveniente para el partido. Yo, desde luego, tengo el firme propósito de presentarme y, por supuesto, de ganar el Congreso. Yo sé a quién va a apoyar a Juan José Cardona, pero no sé a quién va a apoyar a José Manuel Soria. Y, desde luego, yo no he hablado con José Manuel Soria para tomar esta decisión. Y supongo que en las próximas días, y así lo deseo y espero, hablaré con él. Pero esta es una candidatura que empieza y termina en cuanto a, digamos, la autoría política o intelectual, como usted quiera llamarla, en mí. En mí. Eso habría que preguntárselo sinceramente a José Manuel Soria. Antes de tomar la decisión, yo, lógicamente, he calibrado o he constatado que hay muchos afiliados en el partido. Y no hablo de dirigentes, digamos, conocidos, sino de afiliados. De afiliados. Porque yo creo que este proceso va dirigido a los afiliados. ¿Qué piensan los afiliados? Los afiliados tienen que asumir lo que un determinado dirigente o una determinada dirección les indica, no digo que les imponga, pero sí les marque. O realmente, bueno, pues, yo que ya tengo alguna experiencia en la política y uno debe desarrollar y olfatear e intuir el entorno en el que se mueve. Yo tengo la sensación, la convicción hoy, de que los afiliados del Partido Popular, desde luego los de Gran Canaria, mayoritariamente van a apoyar o van a ver bien la presentación de esta candidatura. Y luego, bueno, pues, veremos quién de los que finalmente opten a la presidencia, pues, recibe el mayor apoyo. Yo no creo que esto tengamos que, digamos, dramatizarlo. Ya sé que no es lo habitual y que, por lo tanto, precisamente, como no estamos acostumbrados, pues, si esto ocurriera en cualquier otro partido, diríamos, es un ejercicio democrático, hay pluralismo, hay distintas opciones. Cuando esto ocurre en el Partido Popular, el Partido Popular se divide, va a haber rupturas, etc. No, yo tengo la mejor consideración de todos mis compañeros. Sé que tengo amigos entre esos compañeros que no van a apoyarme porque van a apoyar a otros candidatos por razones obvias y no creo que sea necesario profundizar en ellos. Pero eso no, yo lo voy a respetar y lo voy a seguir queriendo y lo voy a seguir respetando y admirando. Lo que digo es que ahora, lo que había antes era un liderazgo, creo que, desde luego, respaldado por mí. Yo soy, en ese sentido, una persona que he tenido una trayectoria política casi paralela de José Manuel Soria. Y lo que he hecho en política se lo debo en gran medida a José Manuel Soria. Por lo tanto, como usted comprenderá, no puedo estar sino agradecido hacia él. Eso no significa que yo haya compartido siempre todas las decisiones de José Manuel Soria y hasta hemos discrepado, y muchos de ustedes lo saben en distintas etapas, porque la vida es así. Yo creo que los panteísmos y los pensamientos únicos, francamente, yo no los contemplo. Ahora, no estando Soria, cuyo liderazgo, insisto, ha copado durante muchos años de una manera indiscutible la vida del Partido Popular, yo creo que no existen hoy liderazgos absolutos, ¿no? O liderazgos incuestionables o incuestionados o indiscutibles, mejor dicho. Y por lo tanto, yo creo que los dirigentes del partido tenemos legítima aspiración a, bueno, pues, la palabra confrontar tiene quizás un carácter bélico, ¿no? Y no es esa mi filosofía, al contrario, creo que a debatir, ¿no? Y a decirle a los ciudadanos, o mejor dicho, en este caso a los afiliados, oigan, elijan ustedes al que consideran más oportuno, más preparado, con mejores condiciones para dirigir el partido en los próximos años. No tiene otra filosofía que esa, ¿no? Responde a dos, a dos causas fundamentales. Una, en los últimos días he hablado, como digo, con mucha gente, con muchas personas, y me consta que el tema, pues, ya estaba saliéndose del ámbito íntimo, del ámbito estricto, y por lo tanto, corría el riesgo de que, bueno, saliera a los medios de comunicación, y ante esa posibilidad, pues, he considerado oportuno dirigir, entre comillas, ese momento, ¿no? Y en segundo lugar, el otro día, así era Antona, en el Junta Directiva Insular, solicitó, pidió, que hasta la celebración del Congreso Nacional, pues, no se hiciera ruido en relación a la presentación de candidaturas, etcétera, etcétera. Pero el lunes por la mañana, él anuncia, o el domingo por la noche, él anuncia el inicio de una campaña, pues, recorriendo municipios e islas, pues, en una evidente campaña dirigida a la presentación de su candidatura, y por lo tanto, a mí eso sí que me parece injusto, ¿no? Que, en fin, que uno tome ventaja frente a otro, o que, utilizando su condición de presidente del partido, pues, avance en una dirección, cuando los demás debemos estar quietos y callados, pues, eso no me parece justo. Por eso, a mí me parece que no hago daño, en absoluto, al contrario, quiero ser muy escrupuloso, prudente con todos, ¿no? Pero sí que los afiliados sepan que tengo ese propósito, y que me parece oportuno hacerlo ahora, porque se han dado estas circunstancias que he comentado.